La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, conocida por sus siglas como AUIP, otorgó el 15 de octubre de 2015 en las instalaciones de la UCA el Premio Ignacio Ayacuría al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Este premio, que se realiza cada dos años, condecora a personas o instituciones que se hayan destacado por una trayectoria prolongada en defensa de los estudios superiores avanzados en Iberoamérica. Realmente es un honor para la UCA que la UIP haga entrega de este premio que lleva el nombre de Ignacio Ayacuría, quien fue nuestro rector por un poco más de 10 años y el principal inspirador de esta universidad. El reconocimiento fue recibido por la Directora Adjunta de Postgrados y Becas de CONACYT de México, Doña María Soler. El Director General del Consejo, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, me ha pedido que agradezca en su nombre este gran honor y que exprese ante esta Asamblea nuestro compromiso de honrarlo debidamente. Es también un honor para nosotros que se entregue este premio Ignacio Ayacuría a una institución como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que tanto apoyo ha dado a un buen número de académicos de nuestra universidad para la realización de sus estudios de maestría y doctorado en México. El evento también contó con la presencia del Ministro de Educación de El Salvador, Carlos Canjura, y el Embajador de México. El reto es mantenerlos, ¿verdad? El reto es continuar siendo una institución que impulse no solo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, sino que permita servir como un instrumento de cooperación para que otros países, otros estudiantes aquí mismo en El Salvador tengan acceso a educación de posgrado de alta calidad.